Esta semana llegaron dos nuevos cursos a Editing. El curso Diseño e Infografías que Impacten, que te va a enseñar a transformar tus ideas, productos y servicios en gráficos que la gente ama y comparte. Y el curso Creación de APIs con Laravel, que te va a enseñar a crear APIs con la última versión de Laravel. Y este viernes 13 de marzo en Lima tenemos el curso presencial de GraphQL, que te va a enseñar a solicitar datos del servidor sin tener que modificar el backend. Esta es una gran alternativa a las APIs Red de toda la vida. ¿Sabes cuántos tipos de lenguajes de programación existen? ¿No? ¿No sabes? Yo tampoco. Sé que son un montón. No sé cuántos serán. Pero sí sé de qué manera clasificarlos. En realidad hay varias formas de clasificar los lenguajes de programación, es decir, varios criterios. En este video te voy a contar uno de los criterios más conocidos para clasificar los lenguajes de programación. Pero antes de clasificar los lenguajes, es decir, los tipos, tenemos que preguntarnos qué cosa es la programación. Porque si hablamos de lenguaje de programación hay que entender la programación. Y para entender la programación hay que retroceder a la historia de la programación. No voy a contar toda la historia de la programación porque tenemos un video aquí en Editing que va a salir por arribita, por ahí, que te invito a ver dónde te cuento cómo las mujeres inventaron la programación. Esta no es una anécdota, es un caso de la historia. Las mujeres inventaron la programación, incluso inventaron los primeros lenguajes de programación. Pero para resumir, la programación es un proceso a través del cual podemos procesar datos y obtener un resultado a través de procesar estos datos. Es decir, le damos datos de entrada a una computadora, esa computadora procesa esos datos a través de ciertas operaciones que nosotros hemos definido y devuelve un resultado. Por poner un ejemplo súper básico de primaria, ¿no? 5 y 1 y la operación es sumar, entonces te devuelve 6, 5 más 1. Obviamente las operaciones no son tan sencillas, hay operaciones bastante más complejas en la programación, pero ese es el concepto base. Ahora, esas instrucciones, esas instrucciones que nosotros le damos a la computadora para que procese esos datos y devuelva una salida, eso es la programación. Inicialmente la programación se hacía con tarjetas perforadas. Más atrás, la programación o las computadoras, mejor dicho, utilizaban interruptores electromecánicos, relés, porque al final de cuentas toda la programación puede interpretarse por condiciones lógicas, por sí o no, por encendido o apagado. Entonces los relés permitían tener una opción de encendido y de apagado, porque era un interruptor, pero era muy costoso. Luego se reemplazaron por los tubos de vacío, luego se reemplazaron por los transistores, luego vinieron los microchips, de eso también te cuento en un video aquí en este canal que se llama La Historia de Silicon Valley. Ahí te cuento cómo nació Silicon Valley toda esta historia de la computación, que es muy chévere. Bueno, el punto es que para darle instrucciones a la computadora nosotros necesitamos ese binario, ese prendido, apagado, prendido, apagado. Eso se puede transformar en un lenguaje de unos y ceros. Pero en resumidas cuentas, eso es programar, darle a la computadora esas instrucciones para que procese los datos. Inicialmente la programación era con tarjetas perforadas, como ya dije, o también poniendo cables, como las operadoras telefónicas sacaban un cable de un punto y lo ponían en otro, es decir, ir conmutando cables, eso era la programación, ir cambiando piezas de lugar, ir cableando. Era un proceso muy mecánico, irónicamente por eso, por el machismo, ese proceso mecánico se lo dieron a las mujeres y las mujeres terminaron mejorando mucho ese método e inventando la programación. Por ahí va a salir el video para que lo veas y conozcas en detalle esta historia. Bueno, entonces, un lenguaje de programación, ¿qué vendría a ser? Ya sabemos qué es la programación, esas instrucciones que le damos a la computadora. Pero, ¿qué sería un lenguaje de programación entonces? Bueno, la analogía más fácil que tenemos en nuestra mente es con un lenguaje humano, inglés, español, francés, portugués. O sea, nos podemos comunicar siempre y cuando las dos personas sepamos el mismo idioma. Entonces, un lenguaje de programación, de alguna manera, es una especie de idioma para poder darle esas instrucciones a la computadora. Ahora bien, la computadora no entiende inglés, no entiende if. If es una palabra en inglés. While, do, function. No entiende esas palabras en inglés. No es un ser humano para entender inglés. Entonces, ¿cómo creamos un lenguaje de programación? ¿Cómo le hablamos a la computadora? ¿Cómo dejamos de meter tarjetas perforadas o código binario o cableado para usar un lenguaje? Eso se lo debemos a Grace Hooper. Esta mujer es una de las personas más importantes en la historia de la computación porque fue la que creó el primer compilador. ¿Qué cosa es un compilador? Bueno, es algo que traduce un lenguaje a otro lenguaje, en pocas palabras. Pero para no adelantarnos, en los tiempos en que se programaba con tarjetas perforadas y cableando, Grace Hooper estaba cansada, aburrida. Ella misma dijo, yo era muy ociosa, muy vaga y se me ocurrió una manera de simplificar mi trabajo. Entonces, ella decía, ¿por qué las computadoras no pueden entender inglés? Y la gente se burlaba de ella. Le decían, oye, ¿estás hablando en serio? Las computadoras aprender inglés, ¿cómo van a entender inglés? No son personas. Pero ella se obsesionó en darle instrucciones a las computadoras en inglés. Es decir, de una forma que la gente puede entender y creó el primer compilador. Es decir, ella podía escribir instrucciones en inglés, en un lenguaje que la gente puede entender y el compilador se encargaba de procesar este lenguaje en inglés y convertirlo en código de máquina. En código ya que la computadora sea capaz de entender. Y ahí tenemos el primer lenguaje de programación, o los primeros lenguajes de programación que fueron COBOL y FORTRAN, cuyas comisiones presidía Grace Hooper. En este punto ya entiendes que las computadoras no entienden inglés. Entonces, de alguna manera hay que traducir el inglés al lenguaje de máquina, al lenguaje de computadora y que Grace Hooper creó ese primer traductor llamado compilador. Entonces, el primer tipo de lenguajes para esta clasificación es el lenguaje compilado. Es aquel lenguaje que tú escribes el código, tiene que pasar por un compilador que lo traduzca a código de máquina. Y ese código de máquina ya traducido, eso es lo que se lleva a la computadora que se va a encargar de procesar esas instrucciones. Entonces, fíjate este gráfico. El programador escribe el código. Ese código debe ser compilado. ¿Quién lo compila? El programador. Él lo compila, no la computadora. Es decir, lo compila en su propia computadora el programador. Estás programando en tu laptop, en tu computadora personal y tú mismo lo compilas. De ahí viene el clásico chiste de que no compila porque en el proceso de compilación el compilador también es capaz de detectarse errores. Entonces, no te deja compilar y tú tienes que buscar el error, etcétera, etcétera. El punto es que cuando tú compilas, creas ya un paquetito de código máquina y ese código máquina o binario, que no es lo mismo. Ya habría que hacer otro video para explicar la diferencia entre código máquina y binario, pero son muy parecidos. Pero no son exactamente lo mismo. El punto es que después de la compilación te devuelve un código máquina y ese código máquina ya lo pones en la computadora que va a ejecutar las instrucciones. Y como es código máquina, obviamente la computadora lo entiende sin ningún problema porque ya está en su idioma. Esos son los lenguajes compilados. Son los primeros lenguajes que han existido históricamente, por obvias razones. Ya te conté. Y aquí ya te pongo tres ejemplos. C Sharp, C++ y Go. De los tres puedes aprender Go en Edteam y los otros dos los vas a poder aprender pronto. Estamos buscando profesores buenos en estos otros dos lenguajes. Pero si quieres aprender Go, ve a ed.team-cursos-go. Es un lenguaje muy poderoso. Es un lenguaje compilado y que su compilación, como ya te dije, devuelve código máquina. Es decir, ese código máquina lo pones en el servidor y corre a una velocidad sorprendente. Porque es código máquina. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje interpretado. Y si ves este gráfico, es un poquito diferente. Mira, ya no tenemos este compilador por aquí afuera. Ahora es como si estuviera dentro de la computadora que ejecute el código. Es decir, el programador escribe el código y de frente lo manda a la máquina. Ya no le importa si compila, si no compila, lo manda a la máquina. La máquina tiene un lenguaje o un programa, perdón, un programa llamado intérprete. No es lo mismo que compilador. Intérprete. Este intérprete traduce el código y lo convierte al lenguaje de máquina. O sea, hace lo mismo que el compilador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el intérprete lo hace en tiempo de ejecución. Es decir, cuando ejecutas el programa, en ese preciso momento el intérprete se pone a procesar y traducir el código en el lenguaje de programación al código máquina. En ese momento, si no hay ninguna petición, ninguna solicitud, si no enciendes el programa, no hace nada. Mientras que en el lenguaje compilado, el programador debe compilar y el compilado llevarlo a la máquina. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del lenguaje interpretado es que para el desarrollador es bastante más rápido. Porque él no tiene que compilar. Él simplemente escribe el código y lo manda. Ya está. La desventaja es que, como te habrás dado cuenta, en tiempo real, en tiempo de ejecución, se está compilando. Bueno, el término correcto es interpretando, ¿no? Pero se está interpretando el código en tiempo real. Por lo tanto, es más lento. Es mucho más rápido compilarlo antes, mandarlo ya en código máquina y la máquina lo entiende. Pero en ese preciso momento lo está traduciendo mientras ejecuta. Entonces, es un poquito más lento. Aunque se ha avanzado bastante en este campo y los lenguajes interpretados hoy por hoy son bastante veloces. No llegan tal vez al nivel de los compilados, pero realmente al día de hoy son muy, pero muy veloces. Algunos lenguajes interpretados muy conocidos son los siguientes. JavaScript, uno de los lenguajes número uno en toda la industria. Lo único que necesitas es el navegador. En el navegador está el intérprete de JavaScript. Por eso es que con el navegador abres cualquier archivo JavaScript y el navegador lo interpreta, lo ejecuta y procesa las instrucciones que estén en un archivo JavaScript. En el servidor existe un entorno llamado Node.js que tiene el mismo motor de JavaScript del navegador y entonces en el servidor también interpreta JavaScript. Es un lenguaje interpretado PHP, uno de los viejos clásicos de la industria web, es también un lenguaje interpretado. Tú necesitas, tú debes saberlo si trabajas con PHP o has trabajado con PHP, que debes tener instalado PHP en el servidor. Si no tienes instalado PHP en el servidor, pues, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo lo maneja el servidor? Python, Ruby son otros tipos de lenguajes interpretados. Y tenemos un tipo de lenguaje intermedio. Realmente el nombre intermedio es discutible, algunos le llaman híbrido, pero el punto es que entiendas cómo funciona. Hay un paso intermedio, como puedes ver ahí, hay una cosa en el medio llamada Bycode que se ha metido ahí y hay como dos compiladores. Mira, hay dos compiladores, esta es una cosa rara. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, el desarrollador escribe el código y lo compila. Sí, él lo compila, igual que un lenguaje compilado. La diferencia es que esta compilación no devuelve código de máquina. Como ustedes ven acá, se compila y devuelve algo llamado Bycode. Este Bycode es un paso intermedio entre la compilación y la interpretación, digámoslo así. Porque este Bycode se lleva a un entorno que tiene un intérprete. Es decir, este Bycode es interpretado. ¿Para qué nos hacemos tanta vuelta? Te preguntarás. ¿Para qué queremos hacer un paso intermedio si de frente podemos compilar o interpretar y ya está? El detalle acá es que al tener este lenguaje o este paso intermedio, podemos ejecutar el mismo programa en cualquier sistema operativo. Linux, Macs, Windows, etc. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos en el sistema operativo es ese intérprete de Bycode. O la máquina virtual de Java, para ponerlo en el lenguaje que tú me entiendes. O sea, si tú instalas la máquina virtual de Java, puedes ejecutar el mismo programa escrito en Java en cualquier sistema operativo. Por eso se pone un paso intermedio. Entonces, la Java Virtual Machine o la JVM va acá. Entonces, tú compilas a Bycode y ese Bycode es interpretado por la Java Virtual Machine. ¿Ves? Es un paso adicional, pero tiene su razón de ser, no es por las puras. Por eso es que Java ha sido tan grande por tanto tiempo, porque permitía escribir un programa y ejecutarlo en cualquier sistema operativo a través de este proceso. Obviamente, ya te dije cuál es el lenguaje principal. Es Java y también hay otros lenguajes a los que se les llama también JVM Language o lenguajes JVM o lenguajes Java Virtual Machine. Es decir, que dependen de la Java Virtual Machine. Por ejemplo, Kotlin. La gente decía, con Kotlin Java se va a morir. Pero es completamente tonto porque Kotlin depende de la Java Virtual Machine. Kotlin es un lenguaje que compila a Bycode y ese Bycode es leído por la Java Virtual Machine. Entonces, no se puede morir Java porque se moriría Kotlin también. Obviamente no se va a morir Java porque es muy poderoso, pero bueno. Respondiendo a la gente que creía que Kotlin iba a matar a Java. Scala también es un lenguaje JVM. Es decir, que depende de la Java Virtual Machine para funcionar. Y esos son los tipos de lenguajes de programación. Hay otros criterios, por ejemplo, el lenguaje declarativo, imperativo, según el paradigma o según si es de alto nivel o de bajo nivel. Pero dejo eso para futuros videos. Para no ser muy largo este. Mira, hemos resumido todo esto que te he contado en esa infografía. Que te voy a dejar el link por abajo en la descripción para que también vayas y descargues la infografía y la tengas ahí en tus archivos. Además, quiero contarte que si quieres aprender a programar o quieres ser mejor programador del que ya eres. Te invito a visitarnos en ed.team. Tenemos un montón de cursos de programación y casi casi que todos los cursos o todos los lenguajes, perdón, que has visto en este video los puedes aprender en ed.team. Entra ya mismo a ed.team para convertirte en programador o ser un mejor programador del que ya eres. Además, quiero contarte que tenemos cursos nuevos en ed.team. Ya salió el curso Diseño e Infografías que Impacten en el que te enseñamos cómo hacer estos bonitos gráficos que todo el mundo dice. Oye, ¿cómo hacen esos gráficos? Están súper chéveres y no sé qué. Y luego van y se los llevan a sus propias páginas y todo eso, ¿no? Bueno, en este curso te contamos cómo hacer ese contenido tan atractivo que la gente comparte y se viraliza. Ya está listo completamente, es decir, el 100% del curso ya está listo en plataforma. También está 100% en plataforma el curso de creación de APIs o de API con Laravel. Para que aprendas a crear tus propias APIs con Laravel ya está completo. Así que si tú eres estudiante Premium, ve corriendo y empieza a ver este curso. Y si no eres estudiante Premium, pues ve a ed.team.team para comenzar. Y además, este viernes 13, es una fecha rara, ¿no? Viernes 13. Pero este viernes 13 de marzo en Lima vamos a tener el curso de GraphQL. Con este curso vas a aprender a pedirle datos al servidor sin necesidad de cambiar el backend. Es decir, el backend te entrega un endpoint y con ese endpoint frontend consume todo. Si tú haces frontend o haces backend, sabes muy bien de qué estoy hablando y dirás, ¡Wow! Eso con REST no se puede. No, no se puede con REST. Con REST debes mandar un endpoint para cada petición o para cada dato diferente o modificar el endpoint. Con GraphQL mandas un endpoint y ya está. De ahí se consume lo que se necesite. Entonces, si quieres aprender a hacer este nuevo paradigma de APIs, te invito este viernes 13 de marzo en Lima en este curso presencial de GraphQL. Espero que este video te haya gustado mucho. Espero que te haya dado bastante información sobre los lenguajes de programación. Y nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, seguirnos en la red, toda esa cosa. Pero lo más importante, visítanos en nuestra página web, que ahí tenemos una red social bien chévere para que conozcas a otras personas interesadas en la tecnología como tú. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta la próxima. ¡Chao! Yo casi me olvido. Ya estaba apagando la cámara. Perdón. Estamos buscando gente para que se una nuestro equipo. Atento. Estamos buscando diseñador gráfico. Estamos buscando editor audiovisual. Ya casi debo quejarme porque la otra vez mandé un video de un minuto diciendo que necesito editor audiovisual para editar los videos. Un montón de gente escribió que yo, que yo, que yo. Ahora que ya pusimos la convocatoria oficial en la web, no se inscriben. O sea, decidan si quieren trabajar, quieren ser parte del equipo o no. Abajo en la descripción te voy a dejar los links y también estamos buscando pasantes para marketing digital. Si tú quieres hacer marketing, que es el negocio que da bastante billetes. Si tú crees que en la programación hay billetes porque no has visto el marketing, ¿ah? Ahí hay mucho billete porque el marketing tiene el poder de hacerte despegar las empresas. Incluso las empresas que están ahí tambaleando, el marketing las levanta. Entonces, si tú quieres aprender marketing con el equipo de The Team con proyectos reales, inscríbete a la pasantía. Es una pasantía, por lo tanto, no hay remuneración. Pero después de un mes, si rendiste, entras al equipo con una remuneración. Nosotros a cambio te vamos a enseñar cómo se hace marketing de verdad. Si estás interesado, también te inscribes por ahí abajo. Ahora sí, me voy y ahora sí, apago la cámara. ¡Chao!